Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo, conversamos con la candidata presidencial, Paula Narváez. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de Desde la Academia, este espacio de conversación, de reflexión, en donde invitamos a diferentes actores y actoras de la realidad nacional que vienen a discutir con nuestros docentes y nuestras docentes sobre distintos temas de la realidad y la contingencia nacional. En el marco de este programa tenemos este ciclo de encuentros con candidatos y candidatas y hemos tenido con nosotros a Daniel Jaue, a Gabriel Boric, y en esta ocasión tenemos el honor de contar también con la presencia de Paula Narváez. Ella es candidata presidencial del Partido Socialista, PPD, Partido Liberal y Nuevo Trato, que ha aceptado nuestra invitación de venir a conversar acerca de su programa y una serie de otros temas que nuestros docentes le consultarán. Para partir quiero presentarles al rector de la universidad, Álvaro Ramis, él es parte de nuestro panel, es nuestro panelista estable. Estamos también con Rodrigo Rojas, Rodrigo es doctor en psicología y director del Centro de Salud en Comunidades Educativas de la Universidad. Adriana Capaldo, que es historiadora, directora de la Escuela de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad. Y por último a Rodrigo Gangas, el es politólogo y director de la Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública. Todos ellos y ellas se harán cargo de la conversación en el día de hoy y decirles que este programa se transmite a través de YouTube en una alianza estratégica con el desconcierto que nos permite llevar hasta sus casas estos contenidos. Así que para partir con las presentaciones voy a dejar con ustedes a Álvaro Ramis, rector de la universidad. Álvaro. Hola, muy buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a la candidata Paula Narváez, ex ministra de Secretaría General de Gobierno, una persona que ha tenido una larga trayectoria en nuestro país, también en gestión pública y además es psicóloga que ha desarrollado una carrera interesante en el ámbito de los derechos de las mujeres. Creo que es una persona además que ha levantado en la agenda pública una visión política respecto a la visión y a la posición de las mujeres en la actoría pública de manera protagónica. Y eso porque su propia candidatura es fruto, digamos, de un movimiento de mujeres que la ha instalado muchas veces, digamos, a contrapele incluso de su propio partido en algunas tendencias o algunas contradicciones, pero finalmente eso la ha legitimado como candidata en un proceso que creo que es de mucha relevancia para el país. Yo quisiera partir la conversación, Paula, recordando un poco que nuestra universidad dentro de su corta historia, digamos, ha tenido en el último periodo la vivencia del estallido social en carne propia. También hemos sentido nosotros, no solo por el caso de Gustavo, ¿no? De Gustavo Gatica, sino también por otros jóvenes que también tuvieron lesiones oculares, otros jóvenes que sufrieron en carne propia, ¿no? Chicos, chicas, violencia durante el estallido de manera brutal, ¿no? Como una circunstancia inédita donde las violaciones a los derechos humanos se reinstalaron en nuestro país como una circunstancia, un evento que parecía olvidado, ¿no? Volvimos a revivir experiencias que creíamos que ya estaban totalmente superadas y tuvimos que reconstruir informes de memoria reciente de violación a los derechos humanos. ¿Cómo evalúas todas estas circunstancias? ¿Cómo plantea tu programa de gobierno la relación con todas las víctimas del estallido social? ¿Cómo abordar una política de memoria, justicia, reparación y no repetición en el caso de todas las víctimas de la violencia del Estado en el periodo reciente de nuestro país? Bueno, muchas gracias, Álvaro. Aprovecho esta parte de la intervención para saludarles a cada uno y cada una de ustedes. Agradecer mucho la invitación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a este espacio de conversación. Agradezco mucho el que tengamos un tiempo de reflexión sobre diferentes temas que son muy relevantes para el país, así es que reitero mi agradecimiento. Con respecto al tema que señala el rector, mira, yo la verdad es que creo que aquí hay un significado que para el caso de Chile, en el mundo en general, pero para Chile en particular, las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del estallido social abren una herida que para los chilenos está todavía muy reciente. Es decir, el que hayamos vuelto a vivir la enorme violencia de parte de agentes del Estado contra los manifestantes, los y las manifestantes de nuestro país, nos retrotrae a un periodo oscuro de nuestra historia donde claramente tenemos un trauma como país, y yo esto lo veo también desde un punto de vista psicosocial, y que por lo tanto tenemos todos, tanto desde lo institucional como desde lo social, una hipersensibilidad frente a este trauma. Y creo que eso es como contexto, hay que tenerlo muy en claro, y yo lamento mucho, que las autoridades de gobierno, partiendo por el Presidente de la República, no logre dimensionar lo que esto ha significado para el devenir de nuestro país. Por lo tanto, asumiendo la gravedad de los hechos, asumiendo como esto entonces se articula con nuestra historia reciente, es que considero que nuestro programa tiene que en esto ser claro, un programa categórico acerca primero, no solo de la voluntad política, sino que el desarrollo de todas las acciones necesarias para avanzar en verdad, justicia, reparación, y el compromiso de no repetición a propósito de las violaciones a los derechos humanos del estallido social, pero también a propósito de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictaduras, donde seguimos teniendo enormes déficits, ¿no?, en términos de verdad y de justicia, y también de reparación. Entonces, necesitamos tener un abordaje integral que evidentemente desarrolla sus acciones considerando los contextos, pero con una mirada amplia de memoria, del rol que la memoria cumple en cómo construimos nuestra historia y cómo proyectamos nuestro futuro, y cómo aprendemos como sociedad en torno a estos hechos traumáticos. Entonces, hemos dedicado en nuestro programa, en nuestras fases programáticas, por supuesto, un espacio a las acciones que vamos a conducir, generando esta Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, tanto para los casos de violaciones producto de los manifestantes, como también aquellos presos por la revuelta, que también se les han vulnerado sus derechos humanos. Y eso es un compromiso que asumimos muy tempranamente en esta candidatura, y que hoy día, en una reunión que sostuve de manera informal, quiero decir, para ser muy fiel a los hechos, con una agrupación específicamente con la Mesa Nacional Unitaria de los expresos políticos durante la dictadura, en esa conversación que sostuve con los dirigentes hoy día, plantearon algo que para mí es muy claro y que sí es un antecedente relevante tener en consideración, que es cuando el presidente Sebastián Piñera señala en cadena nacional que está en guerra, que el país está en una guerra, a partir de aquello se generan una serie de consecuencias, y de esas consecuencias de responsabilidad política de parte de la institucionalidad que hay que tener en consideración. Y por lo tanto, a partir de eso también, la situación que ocurre con los presos de la revuelta, tiene por lo tanto un cariz político que hay que tener en consideración. Y eso a mí me parece que se ha analizado quizás poco, desde el punto de vista de la agenda pública, probablemente se analice mucho más profundamente, desde un punto de vista jurídico, judicial, que es una mirada que también hay que obviamente tener en los meses que vienen, incluido cuando termine el gobierno actual. Gracias, Paula, rector. Continuamos en esta primera ronda de preguntas con Rodrigo Rojas, como les decía antes, él es doctor en psicología y director del Centro de Salud Mental en Comunidades Educativas de la Universidad. Rodrigo. Gracias. Hoy día es una situación bien compleja como país, no hay como mundo, ¿no? O sea, la cuarentena yo creo que agudizó algo que nosotros ya veníamos observando hace bastante tiempo, ¿no? O sea, hace décadas veníamos advirtiendo de que por el 2020 se iba a producir una pandemia de los problemas salud mental, ¿no? Hablábamos de la depresión como la segunda enfermedad más mortal, ¿no? Hoy día la pandemia ha hecho que la salud mental aparezca como tema, ¿no? Como tema. Nosotros tuvimos el año pasado que defender como universidad el programa de habilidades para la vida. Nosotros ejecutamos dos proyectos de habilidades para la vida, Cerro Navia y Cerrillos, y el año pasado tuvimos que defender porque una de las primeras medidas que querían tomarse era cerrar este programa, ¿no? Este programa es un programa preventivo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasa cuando escucho el tema de la salud mental es que parece que la salud mental se entiende solo desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? Aumentemos la cantidad de psicólogos, de psiquiatras, no de acceso, de camas, ¿no? Y me parece que todos los elementos que son promocionales y preventivos como que quedan de lado. Incluso cuando yo reviso las medidas, dice prioridad a la salud mental, ¿no? Pero, ¿qué es esa prioridad? Y yo comienzo a mirar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay importancia respecto al narcotráfico y la delincuencia. Hoy día, uno de los datos más importantes es que los delitos comunes son cometidos por, por lo general, adolescentes o jóvenes que tienen problemas de consumo de droga. Eso es un trastorno de salud mental, ¿no? También encontramos que hablamos del fortalecimiento de la educación pública, y yo no sé si eso se trata de, por ejemplo, incorporar en ese espacio educación emocional, ¿no? Como un aspecto central, ¿no? Hablamos del Chile Crece Contigo y ampliarlo hasta los 18 años. Es interesante eso, ¿no? Porque cuando uno comienza a estudiar la trayectoria de salud mental y comienza a entender las cifras en el país, ¿no? Hay investigaciones que muestran que somos campeones de problemas de salud mental en la primera infancia. Las investigaciones que tenemos entre los 6 y los 18 años nos mostraban antes de la cuarentena que teníamos un 38,3% de los estudiantes que tenían problemas de salud mental. El mundo tiene un 20%, a la estimación, ¿no? Investigaciones que hemos hecho nosotros con la Universidad de Chile en pandemia muestran que uno de cada dos niños y adolescentes tienen un problema de salud mental hoy día, ¿no? Y podemos seguir hablando, ¿no? Como pensar que lo que tenemos es una serie de condiciones o determinantes sociales de la salud y que afectan particularmente a esta salud mental, ¿no? Entonces, y que eso da como paso o como fundamento a ese slogan que apareció con mucha fuerza en el estallido social, ¿no? No era depresión, era capitalismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo van a abordar la salud mental, ¿no? Porque cuando yo veo tu programa aparece una frase, ¿no? Prioridad a la salud mental, pero no encuentro esta integración, esta integralidad, ¿no? Una de las cosas que nos ha preocupado mucho desde la universidad, ¿no? Nosotros estudiamos ciencias de implementación. Entonces, lo que nos damos cuenta es que hay una importante fragmentación de las intervenciones, que en algunos casos hay una sobreintervención, y en otros casos hay una subintervención, ¿no? O sea, que hay una fragmentación de la intervención, ¿no? Y que a ratos parece ser que estamos siempre centrándonos reactivamente en el trastorno salud mental más que los emprendimientos promocionales y preventivos, ¿no? Entonces, mostraría como, no sé, tu opinión respecto a eso. ¿Cómo lo ves? Es difícil, ¿no? Encantada. Encantada, colega. Creo que, como decía el rector hace un momento atrás, la formación en psicología, obviamente creo yo que entrega un enfoque, una manera de aproximarse a lo que es un programa de gobierno, también desde otro lugar, desde un lugar menos habitual, por decirlo así. No sé si el programa a lo mejor lo captura con toda la fuerza que yo quisiera, pero es siempre una base programática para conversar mejor, y por lo tanto también para hacer los ajustes que se tengan que hacer para capturar de mejor manera este enfoque que yo comparto contigo, Rodrigo, es el enfoque que tenemos que realmente promover e instalar, ¿no? ¿Y cuál es este enfoque? Este enfoque de la salud mental no como un tema curativo medicamentoso, sino que de más antidepresivos disponibles para la población, que claramente es un enfoque muy restrictivo, muy reduccionista, y que atenta contra toda aquella visión de promoción de la salud, que es claramente donde nos inscribimos, sobre todo cuando nos hemos formado en un enfoque de salud mental comunitaria, que es por lo menos la que a mí me hace sentido en este momento más que nunca. Quisiera, para abordar la respuesta a tu pregunta, quizás hacer un ejercicio que vaya un poco de lo macro a lo micro, por decirlo así, ¿no? Y abordando los aspectos que tú has identificado y que se vinculan directamente con un enfoque preventivo de la enfermedad y promocional de la salud. Y en lo macro hemos hablado mucho en estos tiempos, y de manera por supuesto muy oportuna, de lo que significa el término de un modelo neoliberal. Pero probablemente su abordaje ha sido mucho más enfático en el ámbito económico que en el ámbito cultural, de lo que significa terminar con el modelo neoliberal. Pero no podemos pensar que un modelo de estas características, donde Chile fue una especie de laboratorio de la instalación de este modelo, ha permeado profundamente nuestras conciencias, nuestras representaciones sociales e individuales acerca de cómo es y estar en este mundo neoliberal. Y por lo tanto eso ha fragmentado nuestro tejido social, ha fragmentado nuestra capacidad de identificarnos unos con otros, y el modelo neoliberal ha triunfado de alguna manera también en lo cultural. Y por lo tanto nuestro programa no puede bastarse con decir vamos a poder poner término al modelo neoliberal porque el Estado va a ocupar un rol central como articulador de las relaciones, ¿no es cierto?, tanto económicas, sociales como culturales. No basta eso, sino que tenemos que decir qué es lo que queremos como alternativa de cultura desde el punto de vista de lo que queremos promover. Y ahí aparecen conceptos que a mí por lo menos me identifican mucho, como el concepto más que de salud mental, porque tiene esta asociación o esta representación con lo curativo, más bien del buen vivir, del cómo vivimos mejor, ¿no? Y en eso poder sobre todo relevar el concepto de lo común, de lo comunitario, de la articulación de la red a nivel del territorio, como un espacio, una red que contiene, una red que contiene la infancia, que contiene la juventud, que contiene la adultez mayor, ¿no? Y que no la segrega, sino que la reúne, ¿no? Esa sensación como de red, de protección social, que es como el enfoque desde la política pública, se basa en una mirada de que en realidad el buen vivir, lo común, se juega en lo comunitario. Y esa es la aproximación también en materia de cómo abordamos o entendemos la salud mental, y por eso la salud mental no puede estar solo pensada con cuántos psicólogos o psiquiatras más contratamos, sino que cómo tenemos un enfoque promocional de la salud, abordando lo que en Alma Ata se dijo era, ¿no es cierto?, atención primaria de salud, como realmente el concepto que tenemos que promover, ¿no es cierto?, y no exclusivamente desde lo terapéutico rehabilitador. Eso a lo mejor no está totalmente capturado, pero yo creo que es por lo menos como yo me lo imagino y lo que yo siento que hay que impulsar, ¿no? Lo que no puede pasar hoy día, por ejemplo, es que los y las jóvenes o los niños y niñas en el nivel de sus comunidades no tengan un espacio de encuentro y de integración que vaya acompañando el ciclo vital. Tú tocabas el tema del tráfico de drogas, y el tráfico de drogas tiene hoy día, que es un tema, yo sé que esto es como súper retórico decirlo, pero yo sé que ustedes lo van a capturar desde la academia como en el sentido que realmente tiene, es un problema complejo y requiere soluciones complejas, y cuando lo digo eso lo digo literalmente, ¿no? Pero el tráfico de drogas acompaña también, uno lo podría ver, el ciclo vital, y entonces uno tiene que tener un abordaje preventivo también vinculado al ciclo vital desde la infancia hasta la juventud, porque sabemos que todo lo que hagamos previo para evitar la vulneración de derechos nos permite una protección respecto del microtráfico, el tráfico y el consumo, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se integra una mirada desde lo preventivo, desde lo comunitario, desde la protección que necesitamos hacer para, por ejemplo, abordar el tema del tráfico, no como una mirada solo punitiva, sino que también una mirada desde la prevención. Eso para abordar el tema que tú lo planteaste como un ejemplo. El otro ejemplo importante, desde mi punto de vista, es la pandemia, que es de donde tú analizas, o partes hablando de salud mental, que es como que la salud mental llegó a las conversaciones de todos a propósito de la pandemia, porque nos dimos cuenta en lo más subjetivo, cómo sufríamos todos, ¿no es cierto? La angustia, la ansiedad, por la incerteza, etcétera. Y empezamos todos, de alguna manera, a compartir una conversación que estaba en lo privado y que se ha podido hacer un poco más pública por la prevalencia que va a tener la secuela en materia de salud mental que esta pandemia tiene. Y ahí nosotros nos planteamos un plan de reparación socioemocional para la comunidad educativa, con mucha fuerza en la comunidad educativa, y con mucha fuerza en la comunidad de salud para los funcionarios y funcionarias que están con una afectación importante en materia de salud mental, como por supuesto para el comité de usuarios o los usuarios que están en torno al sistema de salud. Un plan de recuperación socioemocional. Y eso pasa también, insisto nuevamente, desde un enfoque, digamos, de salud mental comunitaria, como manera de abordaje, como metodología de abordaje. Entonces, luego, tú planteas el Chile Crece Contigo y yo creo que el Chile Crece Contigo es un modelo muy virtuoso de mirada, por decirlo así, yo me lo planteo como de nutrición, que no es solo nutrición alimentaria, sino que es nutrición cognitiva, nutrición emocional, afectiva, primero de ese binomio madre-hija, pero no solo o hijo, sino que más allá del binomio madre-hija, que va acompañando a este niño y a esta niña en su crecimiento. Yo vuelvo a insistir que el enfoque ciclo vital es súper importante para entender cómo este estado, desde el punto de vista de sus programas, es capaz de ir capturando las distintas crisis del ciclo vital para poder hacerse cargo de las necesidades que se tienen en cada etapa de la vida. No puedes pensar un ciclo, un Chile Crece Contigo estandarizado, porque evidentemente la adolescencia es distinta a la primera infancia y cada etapa necesita nutriciones, en el amplio sentido de la palabra, diferentes. Y en el ámbito de la educación pública, aparte de la recuperación socioemocional post-pandemia, nos planteamos que la educación pública adquiere en nuestro programa de gobierno como el eje central que tiene que tener para la superación de este modelo neoliberal. Se juega mucho en la educación pública, en cómo resignificamos la educación pública, que no se trata solo de ir a leer, aprender a leer y a escribir, ¿no es cierto?, o aprender las funciones básicas en matemática, sino que finalmente es el espacio de sentido de la vida, de proyecto de vida, donde además tú te vinculas con el otro y aprendes a ser sociedad. ¿Qué tipo de país queremos ser? Se juega en la educación pública. Y por lo tanto, nuestro programa tiene un enfoque también de una lógica de promoción de los proyectos de vida y además de superación de una crisis que hemos tenido muy fuerte, que es una crisis de reconocimiento. Porque la homogeneización de este modelo neoliberal, de que hay unas formas de vida mejores que otras formas de vida, que hay unas trayectorias mejores que otras trayectorias, deja invisibles y sin reconocimiento la diversidad de trayectorias y de proyectos. Y yo creo que el estallido social también fue una crisis de reconocimiento. Esto, por supuesto, que yo estoy conversando con ustedes, es una reflexión colectiva la que estoy haciendo. No es una reflexión solo mía, es una reflexión que hemos hecho elaborando este programa de gobierno con los distintos equipos que se han ido formando a lo largo de todo Chile y por lo tanto es una conversación que yo logro hoy día verbalizar, pero donde muchas de mis palabras son las palabras de otros y de otras. Como por ejemplo el tema de la crisis del reconocimiento. Entonces la educación pública es una oportunidad para el reconocimiento de esta diversidad que en realidad es un valor y que inspira mucho la lógica de cómo construimos nuestro programa, no desde una mirada sectorial, sino que desde una mirada mucho más integral. Y quizás por eso a veces se captura poco lo que por tema realmente queremos implementar. Pero ahí está mi visión, Rodrigo. Vamos a continuar, como les decía antes, con Adriana Capaldo. Ella es historiadora y directora de la Escuela de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad. Adriana. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como nuestra autoría agradezco su presencia. Mis preguntas serían demasiadas, pero como historiadora, en serio tengo demasiadas preguntas. He leído su programa, pero como historiadora y como ya le han hecho notar, las 40 medidas. Una referencia directa, simbólica, evidentemente, al programa de Salvador Ayssa, la Unidad Popular. Sin embargo, si uno lee las 40 medidas del programa de la Unidad Popular, parte de la base de la nacionalización de ciertos recursos para poder sustentar el desarrollo, entre comillas. Yo leí muy atentamente sus propuestas. Casi todos o todos los candidatos hablan de la recuperación económica, de ampliar lo público, como se hizo en 1929, una de las grandes crisis del capital. Pero hacer carreteras, arreglar plazas, no es el tema, creo yo, en este nivel de la crisis del neoliberalismo actual. Como bien sostiene Immanuel Wallerstein, estamos en una fase final del neoliberalismo, del que todos hablan, pero nadie dice cómo nos ajustamos a esto, siendo un país en vías de desarrollo, a quien le importa el desarrollo a esta altura, con todos los problemas que tenemos, por ejemplo, el tema de domingas hoy, hoy, justamente hoy, el tema del extractivismo, el tema etcétera, el tema de que gran parte de las empresas más importantes eléctricas, tierras también, han sido compradas por empresas chinas, entonces, pienso viendo 40 medidas, que yo entiendo perfectamente que es un recurso retórico de su parte. sin embargo, si hubo las 40 medidas de Yandre, y la unidad popular de retórico no tenía nada, eran cosas concretas que no se pueden hacer. Y me dirá, claro, viene la nueva constitución, vaya a uno saber hasta dónde vamos, cómo nos vamos a enfrentar a eso. más allá de los retóricos, en concreto, por favor, decir que vamos a salir a levantar el trabajo a partir de obras públicas, eso es algo que se hace desde el New Deal, pero es algo demasiado concreto y corto, me parece, a mí, humildemente, que no hay temas, el tema es cómo uno se enfrenta a los grandes capitales que sí están presentes en Chile cada vez más, que son los dueños de la mayoría de las empresas que exportan desde la falta a los salmones, y si usted me dice horas públicas, carreteras, que vamos a seguir concesionando y pagando carreteras, o sea, hay ahí algo que no coincide con el eslogan de las cuarenta media, que es eso, porque quisiera hacerle muchas preguntas, pero no quiero ser impertinente, pero hay un tema que sí me molesta, muchos hablan del estallido social, y para mí como historiadora y como Adriana Cabaldo, me molesta, para mí es una revolta social, y no es lo mismo, como le he explicado muchas veces a los estudiantes en clase, no es lo mismo un estallido social que una revolta social, es lo que yo creo sí ha ocurrido y sigue ocurriendo en estos días, lo que se plantee como programa político, tiene que tomar en consideración que esto no es solo una revolta social en Chile, es en todo el mundo, el neoliberalismo no es algo abstracto, es algo que a todo el mundo lo está llevando a la miseria, a la desigualdad, a la depredación de la naturaleza, etcétera, y para qué vamos a seguir. Entonces, ahí va mi reflexión, no sé cómo. Muchas gracias por su reflexión, como dice usted, el origen de plantear 40 medidas emblemáticas no es solo retórico, quiero contar un poco el origen de por qué llegamos al tema de las 40 medidas, esta candidatura tiene un consejo social conformado por 70 dirigentes sociales de todo el país, en ese espacio los y las dirigentes sociales, especialmente una dirigente social de regiones, sugirió el hecho de hacerle un homenaje al gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, y poder rescatar 40 medidas que fueran significativas, y a partir de esa solicitud, de esa sugerencia, de un programa que se ha construido de verdad participativamente, tomamos la iniciativa de decir, ok, vamos a plantear 40 medidas emblemáticas, y de las 400 medidas que en realidad tiene el programa, estas son 40 medidas que consideramos muy relevantes, hay otras más que no logran estar en las 40, pero que son importantes y como le digo no son solo retóricas, porque, por darle un ejemplo, dentro de las 40 medidas, porque usted señala algunas, pero hay otras que son importantes, cuando nosotros decimos que vamos a crear 5 nuevas empresas estatales eso no es retórico, y eso demuestra una intención y una voluntad política por poner al Estado en el centro también del desarrollo económico y productivo, pero además cuando decimos vamos a crear la empresa nacional del litio, creemos que estamos apuntando justamente a una mirada importante de futuro de el Estado es quien se preocupa de hoy día la explotación de un recurso de una riqueza natural que hoy día está concesionada a SQM por un contrato hasta el 2030. disculpe el litio era chileno había sido nacionalizado por Salvador y yo lo sé si no no digo que no Adriana yo no estoy diciendo algo distinto estoy hablando que sabemos muy bien que la constitución del 80 mantuvo la nacionalización de las riquezas minerales pero que la ley de concesiones de la propia dictadura entregó una manera de torcerle la mano al espíritu de la nacionalización de las riquezas minerales y eso entonces terminó en esta realidad de hoy día que es por ejemplo que SQM tenga las concesiones para la explotación del litio yo le estoy dando la razón a usted en esto Adriana lo que le estoy diciendo es que en nuestro programa proponemos la creación de una empresa nacional del litio que permita justamente que el Estado sea quien pueda explotar esta riqueza trayéndole justamente van a poder nacionalizar todo ese QM nuevamente es que no es nacionalizar ese el litio está ahí disculpa el litio está ahí bueno no sé cómo es la dinámica de esta conversación si yo le puedo contestar o es así porque es una conversación ah bueno entonces lo hacemos como diálogo no hay problema es que solamente quería conocer el formato si es como diálogo lo hacemos como diálogo no hay problema lo que le digo es que el litio está ahí efectivamente y hay una concesión a ese QM con un contrato que dura hasta el 2030 eso es así nosotros creemos que no podemos esperar hasta el 2030 para tener un planteamiento respecto de un hecho que es muy importante y por eso es que proponemos la creación de la empresa nacional del litio para que una vez que ese contrato termine y no antes porque expropiarlo hoy día ese QM obviamente es de una enorme cantidad de recursos para el Estado pero sí podemos avanzar en la creación de una empresa nacional que permita comenzar con las exploraciones y que permita también comenzar con lo que Codelco hoy día puede explotar en materia de litio por darle un ejemplo eso a mí no me parece retórico o el hablar de la reconversión de NAP para la explotación el uso del hidrógeno verde y por lo tanto de aprovechamiento de la energía renovable del norte la solar del sur la eólica tampoco me parece un recurso retórico sino que me parece una realidad que tiene que ver con la reconversión de NAP tema que además hemos conversado muy directamente con también los sindicatos de esa empresa pública y con respecto al tema de la innovación y la tecnología otro elemento fundamental donde el estado tiene que tener un rol relevante si es que queremos superar este modelo que hoy día tenemos hablamos de la creación de Codelco Innova como una agencia de verdadera donde hagamos una inversión verdadera en materia de innovación y de tecnología con Codelco a la cabeza a eso se agrega una banca nacional del desarrollo que hoy día no tenemos en Chile y que es fundamental desde el punto de vista de si queremos realmente que haya una banca que se preocupe del desarrollo estratégico de ciertos sectores que hoy día no tienen donde recurrir porque la banca comercial no es una alternativa para ellos por lo tanto ponemos también en nuestro proyecto una banca nacional del desarrollo y una agencia digital porque estamos claramente todos conscientes de lo que significa esta era digital en la que estamos inmersos y por lo tanto el Estado tiene que tener un rol articulador y estratégico en eso he elegido solo esta medida para no extenderme mucho más pero para poder hacerle el punto de que no se trata solo de retórica sino que se trata de una visión concreta de llevar unas medidas adelante que desde mi punto de vista usted puede estar en contra de lo que yo le estoy diciendo o no de acuerdo significan un cambio no es como discutir algo que parte de una base distinta las 40 medidas de Yandre y la unidad popular partían del hecho de la nacionalización de los recursos entiendo fue otro momento histórico disculpa claro yo lo entiendo o sea no quiero decirle que tiene que hacer lo mismo porque está está usando esa frase no es eso pero justamente le digo en este momento del neoliberalismo en que la mayoría de las empresas básicas Chile e incluida la tierra están en manos de empresas chinas como vamos a hacer lo que usted propone eso nada más que eso por eso le estoy planteando pero por eso le estoy planteando una una estoy planteando una medida que desde nuestro punto de vista marca una diferencia sustantiva a lo que durante todos estos años se ha hecho en materia de a quién a qué agente se le ha entregado por ejemplo la explotación de riquezas naturales que en este caso nosotros hacemos una opción distinta podemos agregar otra que tampoco es retórica plantear un nuevo sistema tributario no me parece algo retórico me parece algo muy importante pretender no es cierto hoy día recaudar cinco puntos del producto interno bruto en cinco años me parece también un cambio sustantivo una reforma tributaria de las más importantes que se hayan podido realizar desde el regreso a la democracia y no me parece retórico porque obviamente es una medida significativa desde el punto de vista de la voluntad política por realmente superar desigualdades que hoy día están cristalizadas ratificadas también en nuestro sistema tributario por dar un ejemplo y terminar con esta lamentable situación que hoy día la principal digamos fondo o recaudación venga del consumo y no del pago de impuestos de las rentas altas y muy altas por dar otro ejemplo que no me parece retórico vamos a dejar a Rodrigo Gangas en el cierre de este primer bloque él como les decía antes es director de la escuela de ciencia política gobierno y gestión pública de la universidad Rodrigo hola Paula muchas gracias en primer lugar por estar acá con nosotros bueno la verdad es que yo yo te quiero llevar un poco más a unos temas que que muy probablemente a la gente cierto puede que les interese menos que tienen que ver justamente con los temas más políticos no de sistema político pero te lo pregunto porque la escuela que yo dirijo cierto y de los estudiantes a los cuales me toca hacer las clases yo sé que les importa mucho y que tiene que ver con temas de transformaciones en el sistema político hacia fines de los 80 y principios de los 90 cierto cuando veníamos saliendo de una coyuntura de una situación muy compleja como fue la dictadura hubo una discusión interesante respecto a transformaciones profundas respecto al sistema político cierto principalmente respecto al presidencialismo y cuestionar el rol del presidente de la república que estaba tan tan inserto en esta figura tan autoritaria que nos traía el dictador y que después de alguna manera se mantuvo de alguna manera bueno los años cierto y la transición tampoco se caracterizó mucho por llevar adelante cierto transformaciones importantes en el sistema político y eso trajo como consecuencia un proceso de movilización importante que yo tengo la sensación que tiene su momento más álgido en esta revuelta popular que yo adhiero al concepto de la revuelta de Adriana y desde un principio discutí mucho el concepto de estallido pero bueno esta revuelta y dentro de los factores de esta revuelta también tiene que ver justamente las debilidades del sistema político que fueron acumulándose y uno de esos puntos tenía que ver con la excesiva presencia de una autoridad muy central muy fuerte que era el excesivo presidencialismo y eso lo abarcaba y parece ser que lo inundaba todo que al final del día esta presencia del presidente de la república no permitía generar mayores cambios en términos de participación ciudadana en participación local etc vale decir generar mayores niveles de participación política directa mayores niveles de democratización etc nosotros sabemos que hoy día está la convención y muy probablemente lo que salga de la convención la convención va a tocar muchos temas pero usted quiere ser presidenta de todos y todas usted quiere aspirar a este cargo que en cierto sentido está siempre ahí y con muchos cuestionamientos quiero saber cuál es su mirada respecto al presidencialismo chileno si es posible superarlo por niveles de democratización mayor hacer esa superación de lo que significaron los presidentes de los últimos 30-40 años hacia otros sistemas políticos ya sea semipresidencialista o generar mecanismos de participación política más directa que le entregan mayores niveles de autonomía a los espacios los territorios etc y que permita generar de verdad un nivel de democratización importante ese es como lo que a mí me interesa mucho respecto al tema gracias Rodrigo por la pregunta y por la reflexión yo creo que claramente estamos en una etapa de cuestionamiento profundo a la concentración del poder en todo sentido y que la revuelta social para incorporar el concepto de la profesora también se ha claramente digamos referido a ello y por lo tanto comparto la idea de que hoy día la posibilidad de que este poder circule de que el poder no quede atrapado sino que realmente sea un poder que se traspase por ejemplo a través de los mecanismos de participación resulta fundamental para el momento que estamos viviendo y eso pasa por justamente cambiar y modificar el hiperpresidencialismo que tenemos y eso yo sé que conversa usted usted es el experto en esto profesor pero yo sé que esto conversa con nuestro o sea nuestro régimen político con nuestro sistema de partidos por ejemplo o sea no es lo mismo un hiperpresidencialismo con un sistema bipartidista que no es cierto que con un sistema de partidos que se ha complejizado que ha aumentado y además agreguemosle a eso un sistema electoral que también se ha modificado entonces ¿qué es lo que me parece a mí? que la modificación y la reforma al sistema electoral que sostuvimos hace unos pocos años no logra conversar con el régimen político que hoy día tenemos y me disculpa si no soy rigurosa completamente con los conceptos pero claramente me parece que hoy día se produce una suerte de choque de bloqueo entre el ejecutivo y el legislativo justamente porque la mayor representación que tenemos hoy día en el congreso ¿no es cierto? dificulta muchísimo más la posibilidad de que este ejecutivo con ese hiperpresidencialismo que tiene logre las mayorías necesarias para los cambios y se produce entonces una traba ¿no? desde ese punto de vista yo creo que necesitamos transitar hacia una nueva hacia un nuevo régimen político donde se atenúe el poder del ejecutivo de todas de todas maneras y por otra parte podamos establecer una mejoría no sé cómo decir la palabra exacta pero respecto de de las definiciones del legislativo porque ¿cuál es mi preocupación respecto a un sistema por ejemplo parlamentario? es una preocupación que pongo sobre la mesa no digo que esto no pueda ser pero también la legitimidad hoy día de nuestro sistema de partidos está tan puesta en entredicho que la posibilidad de sostener un régimen parlamentario donde por ejemplo se vote por listas de partidos en un contexto de tanto descrédito y de poca confianza respecto a los partidos políticos también lo noto como un problema complejo se cree que tenemos un tema sistémico acá que abordar y que estoy segura que la convención constituyente abordará pero soy de las personas que está de acuerdo en la necesidad de modificar y atenuar el hiperpresidencialismo que hoy día tenemos en Chile y la contraparte a esto que una parte es la parte institucional desde el punto de vista de la autoridad del ejecutivo y legislativo pero junto a esto está la contraparte de los instrumentos reales de democracia directa que puede ejercer la ciudadanía para también atenuar este poder concentrado en una figura en un territorio en el centro que ya no conversa con esta necesaria mirada territorial descentralizada de muchos focos de poder y no de un único foco de poder esa es mi perspectiva y por lo tanto creo en que el mecanismo de plebiscitar ciertas materias de que efectivamente existan presupuestos participativos reales donde la comunidad tome decisiones respecto de asuntos que afectan directamente sus vidas donde exista la revocatoria de mandato o la iniciativa popular de ley y otras cosas son fundamentales para el momento que estamos viviendo hoy día y de mucho mayor empoderamiento y definición por parte de la propia comunidad y la comunidad organizada de las decisiones en democracia gracias Paula solamente para lo que pasa es que leyendo el programa no se refleja yo creo que no se refleja Rodrigo porque justamente somos muy respetuosos del proceso constituyente lo pensé también y hemos sido honestos de verdad hemos tratado de que no haya ninguna sobreinterpretación o dudosa interpretación respecto de un intento por pautear una convención en una materia que nos va a corresponder si es que nos correspondiera implementar pero tenemos una comisión que ve los temas constitucionales como facilitadores del trabajo de la convención pero es por eso que el programa no hace mención explícita a este tema a ambos ojalá pudiéramos contar con tiempos ilimitados para poder extendernos los distintos temas sin duda pero hay algo que no se nos puede quedar afuera aun cuando no vamos a poder tener esta segunda ronda completa de preguntas dado el tiempo la candidata tiene otras actividades agendadas y que lamentablemente nos tiene que dejar pero si vamos a dejar al rector con una última pregunta que nos interesa mucho que tiene que ver con educación superior por cierto que es un tema que para nosotros es de vital importancia y que no puede quedarse afuera así que Álvaro rector le dejó la pregunta yo creo que todos sabemos que vivimos en un país donde lo que ha significado el movimiento estudiantil ha sido determinante yo vengo por decirlo así de la experiencia del año 98 con la confes 98 en el congreso en Valparaíso quebrada porque no logra un acuerdo respecto a lo que en ese tiempo se llamaba el crédito corfo que después se transformó en el CAE y se rompe el movimiento estudiantil después viene el mochilazo el 2001 la revolución de los pingüinos 2006 2011 y las consecuencias que vienen en los años siguientes hasta la caída digamos de de una forma de concebir la educación superior y la la conformación de la actual ley de educación superior con la gratuidad como un dispositivo que ha permitido por un lado la integración social pero que por otro lado ha generado enormes preguntas sobre su sostenibilidad futura preguntas sobre la duración sabemos que esto a los estudiantes les cubre cinco años las carreras muy muy rara vez se pueden completar en cinco años y después tienen que venir a cubrir su itinerario formativo por la vía del endeudamiento o del autofinanciamiento tenemos el problema histórico de los deudores CAE que se arrastra por mucho tiempo y para muchas universidades la visión de lo que está ocurriendo es que hay una concentración del sistema en grandes conglomerados que muchas veces no tienen una mirada país sino más bien un interés más bien comercial en ese contexto nos movemos y sabemos que son las reglas del juego pero quisiéramos ver qué es lo que tú piensas respecto a la educación superior sabemos que es un punto fundamental para el futuro la pandemia a su vez ha generado nuevas incertidumbres pero creemos que los elementos estructurantes del sistema van a demandar una reforma durante los años que vienen bueno sí efectivamente rector estamos en en una en un momento crucial de definición de lo que yo decía hace un momento atrás del rol de la educación y específicamente la educación pública pero también de poder cumplir adelante no es cierto con lo que nos mandate la nueva constitución que va a mandatar al estado no es cierto la garantía de la educación como un derecho y que obviamente vamos a tener que hacer una adecuación sin lugar a dudas al sistema que hoy día actualmente que tenemos actualmente nosotros en el programa nos hacemos cargo de algunos de los algunos digo porque el tema es muy amplio pero de algunos de los temas que son más urgentes creemos nosotros como por ejemplo lo que signifique el tema del financiamiento y específicamente en cuanto al financiamiento a la deuda del CAE como un elemento importante que es un tema que aparece en cada una de las conversaciones que tenemos y ahí con respecto a eso hemos planteado por ejemplo una condonación solidaria del CAE entendiendo que podamos condonar la deuda de aquellas personas que hoy día serían beneficiarios de la gratuidad para poder por ejemplo concentrar en ese grupo de personas una condonación total y en el caso del resto de las personas hacer una adecuación de sus capacidades de pago en función de sus ingresos que signifique un impacto menor en términos de los ingresos que reciben hoy día el esfuerzo es mirar esa situación sabemos que es algo tremendamente complicado por la deuda que se acarrea en este tema por el monto que significa pero nos hemos planteado seriamente tener esa alternativa y al mismo tiempo modificar el sistema de financiamiento de la educación superior asegurando financiamiento basal pero focalizado especialmente en las instituciones estatales en las universidades y en los centros de formación técnica y entregar gratuidad del 100% de los estudiantes para que desarrollen sus proyectos 100% de los estudiantes de las universidades estatales también vamos a ampliar la duración de la gratuidad en un año adicional para poder financiar la conclusión de los estudios y también vamos a incorporar las modificaciones que sean necesarias para favorecer la flexibilidad y la pertinencia de las trayectorias educativas o sea entendemos que hay que hacer una modificación para poder capturar de mejor manera cómo hoy día las personas se relacionan con el sistema de educación toda vez que no es un tema estático sino que es un tema tremendamente flexible donde se entra y se sale del sistema educativo y que no tiene que ver necesariamente con la rigidez de un sistema que cree que son 12 años primero o 4 o 5 años después y nunca más se estudia eso claramente hoy día está completamente superado por la realidad y el sistema se tiene que adaptar a esa nueva realidad que tenemos hoy día por otro lado y creo que es muy importante es que queremos invertir más en las universidades públicas de las regiones porque el desarrollo territorial regional también pasa por el rol que las universidades públicas juegan en ella queremos mayor inversión desde el punto de vista de alianzas estratégicas con el sector privado en el ámbito productivo dependiendo de la vocación productiva de cada territorio de manera de desarrollar alianzas entre el Estado que faciliten el desarrollo justamente de sectores productivos mirados desde un punto de vista territorial vamos a avanzar en igualdad también en la inclusión de todos y todas en la educación superior promoviendo mecanismos de acceso inclusión de personas con necesidades educativas especiales reducir brechas de género en la academia realmente promover una educación no sexista en toda la trayectoria educativa pero también y por sobre todo en la educación superior temas que se han agudizado por roles de crianza y que hay que modificar en materia de cuidados por ejemplo la educación tiene que tener un rol más activo de manera de no reproducir los estereotipos de género y la división sexual del trabajo y por otro lado modificar las pautas tradicionales y rígidas de educación también sexista en acceso a las STEM que hoy día es un tema que deja fuera a muchas mujeres de esos espacios del conocimiento sabemos que el sistema educativo hoy día es uno de los ejes más importantes y centrales para generar la nueva cultura que queremos en nuestro país de superación de este modelo del que hablábamos hace un momento atrás y que lo que más nos interesa es poder generar la garantía del derecho a la educación de calidad desde la educación parvularia hasta la educación superior modificando hoy día un sistema tremendamente segmentado fragmentado de muy difícil abordaje pero que creemos tenemos algunas de las bases sentadas a propósito de las reformas que se llevaron adelante en el segundo gobierno de la presidenta de HL pero que hoy día requieren de mayor celeridad y de mayor también definición muchas gracias rector muchas gracias Paula por su tiempo por haber compartido con nosotros esta oportunidad por haber aceptado esta invitación también muchas gracias a nuestros panelistas profesores y profesoras de la universidad que han querido participar también sin duda este es un espacio que nos viene muy bien a todos como comunidad y que queremos ser un aporte también para poder reflexionar sobre estos temas para cerrar queremos dejarla con un último minuto una despedida pensando en nuestra comunidad la gente que nos sigue a través de youtube de las redes de la universidad de las redes del desconcierto también y al final dejamos al rector con las palabras de cierre muchas gracias buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado no solamente dirigirme a los panelistas y a la comunidad educativa de la universidad de la academia de humanismo cristiano para agradecer para agradecer este espacio de reflexión y de conversación claramente son muchos los temas que queremos hoy día poder reflejar en nuestro programa o en nuestras fases programáticas como futuro gobierno yo algo he señalado en la conversación que aquí he sostenido creo que el desafío que tenemos de enfrentar un nuevo ciclo político un nuevo ciclo histórico en nuestro país es gigantesco que obviamente un gobierno de cuatro años va a lograr probablemente sentar las bases de una nueva manera de relacionarnos entre el Estado y las personas de una manera nueva de concebir nuestra sociedad que yo creo está inspirada como decía hace un momento en el buen vivir en el sentido de lo común pero creo que también entra una etapa bien importante de reparación diría yo de una de una forma de relacionarnos y de tratarnos entre chilenos y chilenas que ha sido en el último tiempo de mucha a veces mucha distancia y que necesitamos promover un buen trato en nuestro país y eso pasa justamente por generar garantías de mayor justicia social de mayor cohesión social que son bases para que exista realmente la posibilidad de que las trayectorias de vida los proyectos de vida puedan llevarse adelante superando los obstáculos y las barreras de los lugares de donde se nace los orígenes de donde se nace y que sea realmente un mundo y un estado de oportunidades pero también de igualdad sustantiva entre los distintos grupos sobre todo entre mujeres y hombres y también otras realidades entregamos además a esto un enfoque de interseccionalidad que me parece importante para la superación de todas las brechas y desigualdades que hoy día existen creemos que nuestras bases programáticas son una oportunidad para ello por supuesto son perfectibles pero creemos que están inspiradas profundamente en ese cambio que hoy día Chile exige que Chile demanda por supuesto con una gobernabilidad nueva ¿por qué digo una gobernabilidad nueva? porque es una manera de hacer gobierno que no se puede basar en estas estructuras de concentración absoluta del poder extremadamente jerárquicas sino que claramente le entregan un espacio real de participación incidente a la comunidad donde las relaciones son más horizontales donde el poder está al servicio en realidad de la vida en común y de la calidad de vida de todos y todas y donde además existe una transparencia de las decisiones públicas que son fundamentales para la estabilidad democrática todo esto aporta de una nueva constitución que va a cambiar las reglas del juego de manera fundamental e importante y que por lo tanto será un nuevo Chile el que también esa constitución refleje y el próximo gobierno tiene que ser un garante de que esa nueva constitución se va a poder implementar y llevar adelante de acuerdo por supuesto a lo que la convención establezca próximamente muchísimas gracias por este por este espacio de conversación muchas gracias Paula queremos agradecer a nombre de la universidad la disposición el tiempo la posibilidad de conocer el programa en sus bases y en su profundidad yo quisiera recordar que esta conversación se da a pocos días de las primarias de unidad constituyente que va también a generar también mucha discusión pública con las otras candidaturas que también hubiéramos querido que estuvieran en nuestro programa pero sobre todo que dan una posibilidad de participación y eso es relevante de que se pueda participar si se desea con libertad y al mismo tiempo con información respecto a la posibilidad de conversar contigo creo que hemos podido conocer no solamente este programa en su dimensión racional sino también aquellos énfasis emocionales que te motivan y creo que también han quedado de manifiesto tu voluntad digamos tus énfasis tus compromisos fundamentales que creo que han quedado registrados respecto a qué es lo que motiva tu proceso hoy día de compromiso electoral que va más allá justamente de simplemente instalar algunas ideas o algunas consignas sino que están arraigados como sabemos en lo que tú buscas transformar y en eso creo que es valioso de poder conocer sabemos que además vamos a seguir en el año en este programa conociendo otras propuestas y abriéndonos a la pluralidad de visiones que están en el debate público en nuestro país muchas gracias por acompañarnos esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!